Hola chicas, buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar la clase hoy. Miércoles vamos a trabajar con... Vamos a trabajar con ligas, ¿vale? Bienvenidos. Creo que se movió todo eso. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. En la física y mentalmente, la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es, porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, no tengo yo, no tengo yo, no tengo yo. Un único día de hoy es que te escuchas. ¿Qué te escuchas? ¿Qué te escuchas? DJ, 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 ¿no te escuchas? DJ, ¿sabora? DJ, 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 DJ Ahí voy, chicas. Uno más. Dos, tres, cuatro, cuatro. Seguimos inspiradas con el cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sintra. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ¡Gracias! 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 ¡Me matamos por hoy! ¡Ya voy a seguirlo viendo! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Oh! Todas se rompieron. Hasta la de Naomi también. ¡Vamos, chicas! ¡Piensan en algo bonito! ¡A terminar! ¿Qué le pasa con ella? Una mano por ahí, la otra por ahí Dale guiso, dale guiso, dale guiso, dale guiso, dale guiso, dale guiso, dale guiso ¡Jumida! 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 Otra noche es un cuerpo de la tanga, en el piso sin la pista y arriba de la banda Todos hacemos más más ¡Jumida! Vito a la jota, mi ropa, ni la lluvia, la noche me llama, se volve con dos Una mano por ahí, la otra por ahí ¡Jumida! Dale guiso, 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 dale guiso ¡Jumida! 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 Y Doris necesita oxígeno Bien, piensen en algo bonito Escuadra Yo soy tu maestra Que supo enseñarte Fui segunda en tu vida Pero primero en la mano Como es posible que me digas que la amas No te aceptes, soy la ruina de tu cama Soy tu maestra Que supo enseñarte Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la ruina de tu cama Tú me estabas abrigido En mi encuentro de amor Te creyó topado en lo que te perdió en tu corazón Juntos y mis días dices No vieron a ver el sol Y ahora tú me dices que ha vuelto contigo amor Y que la tienes, la amas Con ella vas a casarte Trata que se me sufrí Pa' que olvides y que olvides Pero mientras tú lo intentas Mi amor se hace más grande Yo soy tu maestra Que supo enseñarte Fui segunda en tu vida Pero primero en la mano Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la ruina de tu cama Soy tu maestra Que supo enseñarte De tu cuerpo Tú y yo conozco que la amas Y mismo aparte No es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la ruina de tu cama Lo que me dices ahora hermana Te deseas sin Ay, ese es el hijo de contigo Que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve 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 Yo necesito tenerte ya Vuelve Mi cuerpo esplana tu calor Vuelve Yo necesito tenerte ya Vuelve Que estoy ardiendo de paz Vuelve Eh, 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 eh Vuelve Los cielos Vuelve 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 De una Vuelve Más No hay más No hay más No hay más Que supo enseñarte Fui segunda en tu vida Pero primero en la mano Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la doña de tu cama Yo soy tu maestra Fui segunda en tu cuerpo Yo conozco a la más íntima parte Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la doña de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos Como si me he sentido ayer Lo que sé Para que vamos a dar una vez Fui poco, poco a poco Aprientamos en mi cielo o ya Y los cielos de tu vida Para verse mis oídos Que me hacían excitar Lo que nos deseamos a la hora de amar Que a mí me tocarte Y yo recuerdo los dos Y yo recuerdo los dos Y yo recuerdo el baby Muy bien Muy bien También la de los pies igual Ajá Aquí está el calcatecito Ahorita Me roto los manches Tienes Vamos a cantar con Honduras El demor lo canto con Honduras Visión, una estrella, una figura De toda la prendida se abrazura Nunca he visto una jala tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con Honduras Demasiada noche de travesura Con Honduras Vivo rápido, no tengo altura Con Honduras Y me doble para la secultura Con Honduras Tienes pa' que quede lo que yo hago dura Con Honduras Demasiada noche de travesura Con Honduras Vivo rápido y no tengo altura Con Honduras Y me doble para la secultura Con Honduras Fuego rosas sobre el panamira Fuego el gano sobre la yeta de la guerra Me llevo camarón en la bandera Y la monta mi gente y lo hago a mi manera Solo estoy suena consumers Si la encierra Y se me tira que no mate Solo estoy suena鳍 Y se me tira que no mate Contura Contura Con Rum Se suena cuente lo que yo hago dura Contura Demasiada noche de travesura Con Honduras Vivo rápido, no tengo altura Contura Tienes pa' que quede lo que yo hago dura Contura Demasiada noche detrás de su brazo Llego rápido, no tengo altura Tiene doble, no sé cultura Acá en la altura está fuerte el viento Ponte el cinturónico en el cielo Alto que baila por dentro El dinero no cambia el tiempo Contra la pared Tú no sabes que es un parón Tengo que aquelante de las cosas Cada que rico se va No sé de qué, pero rote pa' otra vez Flores, azules y kilómetros Se me tiran, queda normal Llores, azules y kilómetros Se me tiran, queda normal El pirán Con altura Con altura Demasiada noche detrás de su brazo Digo rápido, no tengo tiempo Tiene doble, no sé cultura Con altura Demasiada noche detrás de su brazo Rote, no tengo altura Y de oro Tanta Cuatro, sube Vamos Dura Muy bien, chicas Lo logramos Aplauso Bien hecho Gracias Las espero mañana Al corte de mañana Vamos a estar de voz Con las tres canciones nuevas Que teníamos A ver qué tal nos salen mañana ¿Vale? Gracias chicas Nos vemos Vamos a estar de voz 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 Vamos a estar de voz